Hola tío, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy triste ¿Por qué, Marco? Porque mi mamá no está Te lo dice, Alfredo Sé que no estás aquí, la no vas a dar Estoy a punto de morir Y no estás Tú eres toda mi vida Tú eres toda mi vida Te amo, yo te amo Y te amo a ti Te amo, yo te amo Y te amo a ti Y lo loco que siento en esta canción Te traigo tanto, te amo mamá Te amo, yo te amo, yo te amo Y lo loco que siento en esta canción Y lo loco que siento en esta canción Y lo loco que siento en esta canción Y loco que siento en esta canción En Panamá Music junto con tu papá Como te lo dice Marlowe Hey Faster, con Artur y Marlowe En Panamá Music junto con tu mamá Oye vas